¡Atención chicas! Nuestra belleza latina llega a Phoenix y estamos buscando a la futura reina. Vanessa de Roide estará este miércoles 23 de enero en tu tienda Cura South del Cessor Sky Mall y estará ahí para darte consejos, tips y todo lo que necesitas saber para lograr ser la próxima nuestra belleza latina. No te pierdas de esta oportunidad única antes de las audiciones. Recuerda miércoles 23 de enero a partir de las 5 de la tarde en tu tienda Cura South donde encuentras las mejores marcas y la última tecnología. ¡Te esperamos! ¡Atención chicas!